Muchos altibajos Sea que te quede de poner o no, tienes que exigirle algo mejor a tu relación Si, estoy tratando de entender eso ahora Tienes un montón de tiempo para pensarlo Y al final del tiempo, el tiempo es un minuto Correcto Pero no debes Servirte a más que alguna vez supera a Jani ¿Quién es Jani? Se supone que esta noche te voy a ir a una fiesta Y es... Pero... ¿Qué? ¿Ataca Jani? ¿Unos, dos, tres, virtud? ¿Más? ¿Moscha? ¿Uno, dos? ¿Estoy creyendo y muy agotado? ¿Todos tus lados, todas las juntas, todos te ven? ¿Vamos, Mike? Y detesto al maldito Aron No es todo el tiempo, solo en este momento Después de que no puedo caminar No te detengas, entonces no hay que jugarte No te obligues a hacerlo ¿Vamos, Mike? ¿Quieres necesitarme la mano? ¿Qué? ¿Algo no? ¿De qué, papá? Papá ¿Sí? Dímelo porque siento que está afectando Por el punto de abajo No, baby Dime que existe Vamos, dímelo Dímelo Habían 100 personas De repente es fácil de corto negro Gracias.